Los talleres de verano de la ludoteca de Tarazona despidieron el primero de sus dos turnos con una gran fiesta. Como es tradicional, se celebra el último día de julio, ya que es en ese mes cuando más niños asisten a los talleres. Este año la cifra se acercó a 300 chavales, frente a los más de 100 que ya disfrutan durante agosto. Todos se divirtieron con los hinchables, jugando al fútbol, haciendo carreras de coches y con muchas más actividades. El alcalde, Luis María Beamonte, acompañado por el concejal delegado Julio Gracia, se acercaron hasta las instalaciones para comprobarlo. Los niños estaban deseando que llegara la fiesta, estaban súper nerviosos que se les notaba y muy bien, muy bien. ¿Qué actividades vemos con los hinchables que no faltan? Los hinchables, hay unas bicicletas por ahí, globoflexia, ha habido una actuación de los chiquitines de la ludoteca, muy bien, sí, un poco lo de siempre. Y luego la merienda, la merendola. Casi 300 niños, ahora en agosto siempre baja un poco el número de participantes, ¿no? Sí, de momento hay unos 130 apuntados, pero aún creemos que se puede apuntar alguno más. ¿Qué actividades o qué talleres se van a hacer este mes de agosto? El mes de agosto hemos decidido cambiar algún taller de los que se hacían a lo mejor en julio. Por ejemplo, astronomía se solía hacer en agosto, este año se ha hecho en julio porque trajimos el Planetarium desde Madrid. Y quisimos que lo vieran todos los niños, entonces lo hicimos. Se van a hacer habilidades sociales, hábitos saludables, manualidades, piscina, teatro, psicomotricidad, deporte. Un poco lo de siempre, porque gusta mucho, pero variando lo que son las actividades. El 26 de agosto finalizarán los talleres de verano, como es habitual con la recreación de la fiesta del Cipote Gato, eso sí, con globos de agua en lugar de tomates. Hasta entonces, diversión y aprendizaje se entremezclan en la ludoteca municipal de Tarazona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!